Hay que estar dispuesto a apostarlo todo, porque en la vida todo se vale Y aunque caigas o resbales, lo importante es que te levantes Nadie te dijo que sería fácil, porque lo fácil fácil se va Mejor siempre y que se vea, así el destino sonreirá Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el duelo No pares, no pares Gracias por ver el video